Lecciones de la Biblia a continuación Hoy dedicaremos el tópico, porque ya hemos visto que es las obras de la ley, hemos visto el fundamento de nuestra justificación, que es sólo por amor, pero hoy hablaremos de lo que es la fe, cómo se logra la obediencia por la fe. Un primer punto hay que aclarar es que la fe no es un sentimiento o una actitud que los seres humanos un día decidimos tener, porque Dios lo pide, eso no nace del ser humano, eso viene desde Dios, eso no es porque un día yo decidí tener fe. Lo segundo es que fe es una respuesta de gratitud, es una respuesta de agradecimiento cuando yo reconozco la bondad de Dios hacia mí a través de Jesús. Es como cuando alguien me dice un favor que, oye, qué favor el que me has hecho, cómo puedo pagarte, qué gratitud la que tengo por lo que has hecho por mí. Eso es la fe, la fe es una respuesta de agradecimiento hasta que reconocemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Protegiéndonos, cuidándonos, dándonos comida durante toda la vida. Uno en malos caminos y Él todavía bendiciéndonos a nosotros. La fe es un acto de respuesta a toda esa gratitud. Por eso cuando yo no respondo en obediencia a esa gratitud, yo no estoy ni viviendo ni teniendo fe. Un tercer punto es que para lograr ese agradecimiento y ese reconocimiento, uno tiene que enterarse y comprender perfectamente lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Y para eso quiero volver a retomar una ilustración que alguna vez compartí con ustedes. Los dos hermanos que iban a la escuela eran de una familia muy pobre, de escasos recursos y a veces iban sin comer al estudio, pero uno era grande, fuerte, el otro era pequeñito y muy, muy delgadito. Un día el pequeñito se robó de la lonchera de otro compañerito un trozo de pan, fue acusado, fue juzgado y la ley de la escuela decía que había que darle siete varazos en su espalda sin camisa. Así que lo llevan a la mitad del patio, lo colocan todo flaquito y cuando el maestro va a descargar los varazos sobre la espalda de este niñito, aparece su hermano grande y dice, maestro, maestro, permítame, vamos a hacer algo. Entonces él va, abraza a su hermanito, se encorva con él y la que queda expuesta es la espalda del hermano mayor y dice, maestro, ahora sí puedo golpear. Esto fue lo que hizo Jesús con nosotros, nos cubre, golpéeme Dios a mí, que yo sea el que muera en la cruz y no el Dios. Coloca sobre mí sus enfermedades, sus pecados, coloca sobre mí todo lo malo que ellos han hecho, cóbremelo a mí. ¿Saben? Únicamente cuando empezamos a reconocer estas cosas en nuestra vida, comenzará a cambiar nuestro corazón. Y ese agradecimiento dirá, Señor, qué bueno eres, qué quieres que haga, yo te quiero amar. Todas esas respuestas que ha producido el Espíritu Santo a través de la contemplación de la obra de Jesús se llama fe. En otras palabras, esto no es un asentimiento intelectual. Mucha gente se sabe la Biblia, la recita, pero no produce ningún cambio en sus vidas. Entonces, este reconocimiento del amor de Dios es lo que filtra el cerebro y lo baja el corazón y lo derrite y lo cambia. Ahora usted me dirá, ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos? Es muy sencillo. Los relatos del amor de Jesús están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los dos. Y cuando uno toma tiempo para leer Biblia, cumple con lo que Pablo dijo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuando leemos Biblia y reconocemos no solo una lectura formal en ella, sino encontramos a Jesús y su obra de amor en nosotros, uno cambia la vida. Esto es lo que el mundo necesita. Esto es lo que la gente necesita. Vivimos en automático. Ya leí la Biblia, pero no pasa nada. Sigo con mis malos pensamientos, con mis malos deseos. Me dijeron que hay que hacer esto y comer esto, pero yo como esto otro. Esto nos llevará a la obediencia, el amor a Dios. Casi siempre es mi caballito de batalla en mi vida. Yo no seré capaz de amar a Dios si no paso tiempo con Él. Y cuando paso tiempo con Él y lo pueda amar, entonces tendré la fe suficiente para decir, Señor, gracias porque ahora yo quiero obedecerte y Tú me darás el poder para hacerlo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.